Hola, estoy muy contento de tener un pretexto para visitar la hermosa ciudad de Medellín. En esta ocasión me interesa compartir con ustedes que estoy muy agradecido con la Fundación Liborio Mejía y con la Universidad Pontificia Bolivariana por permitirme participar en el cuarto Congreso de Insolvencia Económica de la Persona Natural No Comerciante, en el que impartiré una charla para compartir con ustedes la forma en que la legislación mexicana atiende el citado fenómeno. Estoy seguro que les resultará interesante y enriquecedor este ejercicio del derecho comparado, ya que es la puerta para percatarnos de la situación en la que se encuentra el derecho nacional frente a las legislaciones de otras latitudes del mundo, máxime en el proceso globalizador que llegó para quedarse y que nos obliga a procurar la armonización de las instituciones jurídicas que nos rigen. Es relevante su asistencia a congresos como este porque nos permite divulgar y fomentar el uso de las herramientas jurídicas que han sido diseñadas para aligerar las pesadas cargas que se generan a las personas naturales que han pasado o se encuentran pasando por una etapa de turbulencia económica. Así que por favor, acompáñennos.